Tobías Lajara, ingeniero civil, denuncia tuvo que hipotecar la casa de su madre para iniciar la construcción de dos obras que no han sido pagadas por el ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, pese a haber contratos de por medio. Hoy está a punto de perder su hogar. En un momento de emergencia que tenía la ciudadanía producto de la tormenta Irma que acababa de azotar la ciudad de San Francisco de Macorís, él nos firmó contratos de pluvial de Curne y de pluvial de Campo Fernández a fin de año. Luego que el cheque estaba hecho, los cheques estaban hechos, como era fin de año, él nos dijo que dejáramos para el otro año porque ya no había tiempo para poder, por la comunicación y por el espacio de tiempo. Entonces decidimos que nos lo entregara la semana siguiente. Entonces la semana siguiente nosotros nos quedamos esperando. El drenaje de la urbanización Fernández y el recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo son las obras que señala Lajara. Pide la deuda, sea saldada. No, yo le tiro un ramo de olivo al síndico que yo he querido negociar porque yo no he querido llegar a esto a la última consecuencia, que cumpla con su contrato porque él se romentó diciendo que iba a cumplir con la ley. Y si él no te espera a realizar esa obra, está apartándole a la ley dominicana. Para INTN, Joan Cordero.